Se los voy a decir. Se los voy a decir. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más… Señor presidente, Anabel Hernández menciona que Carlos Serrín y su sobrino fueron los que presentaron a García Luna a Calderón. Sí, yo no me mento en eso. No, nada más lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además, el que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México. Quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villal, que en una ocasión, por ahí debe estar la nota, iba a un viaje, Miguel de la Madrid a Estados Unidos, y un periodista en el New York Times o en algún periódico de estos, Washington Post o en algún periódico de estos, sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero en Estados Unidos, que había transferido dinero a Estados Unidos, algo por el estilo. Y que él en ese entonces era como su asesor y le recomendó que presentara una denuncia. Y lamentaba Samuel que el presidente no lo había hecho. Entonces, hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte abogados para ver cómo procedemos. Muchas gracias de corazón.